¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos todos a mi canal CryptoPlay Game Donde estamos subiendo videos constantemente de juegos NFT, de iDrop y de proyectos de criptomonedas Que nos parecen a nosotros interesantes y se los compartimos a todos acá a la comunidad Así que de plano quisiera pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita Para que estén pendientes de todos esos videos que vamos a estar subiendo constantemente acá al canal Y así no se pierdan ni uno de ellos Así que sin más nada que decirles vamos con el video de hoy Bien hoy les traigo un video totalmente diferente Ya que es un proyecto que algunos lo conocen, otros tal vez no los conozcan Pero vamos a ver de qué trata ¿Te gusta jugar en la PC o móvil? ¿Eres competitivo y capaz de explotar esas habilidades en diferentes roles de juegos online? Pues acá te presento HolaGG La comunidad de blockchain gaming de habla hispana más grande Tiene la misión de brindar inclusión financiera y social a través de nuevas herramientas y tecnología web3 Contiene diferentes tipos de juegos tanto blockchain como juegos normales donde a través de torneos se puede participar por jugosos premios en USDC Así que esta es tu oportunidad de no solo jugar por placer Sino también usar esas grandes habilidades para ganar dinero gratis Bien amigos, habiendo introducido un poco de lo que es HolaGG Podemos ver que es prácticamente un proyecto bastante interesante Porque nos trae torneos en diferentes juegos La verdad que ya lo vamos a ver Nos traen eventos también Donde podemos participar Y así tener lo que son jugosos premios Como podemos ver acá 150 USDC En lo que es un evento de la One Legend Aquí tenemos otro torneo de la One Legend Uno de Brack Hala Tenemos también de Fortnite Y ya vamos a seguir viendo esos diferentes torneos Tienen algunas misiones O becas también Dentro de lo que es esta comunidad Como podemos ver acá En cuanto a lo que es Pixel Obtenemos recompensa Lo que es haciendo alguna visita diaria También vinculando a nuestra cuenta de Discord Vamos a ir ganando lo que son diferentes tipos de experiencia O puntos de XP como pueden ver acá Y participando dentro de los torneos Bueno, vamos a ganar entonces lo que es Premios en USS Como ya lo mencioné anteriormente Tenemos algunos programas de escritores Las personas que les gustan los juegos Blockchain De Web3 O de cualquier otro tipo de juego Puede armar lo que es un POS Acá Y también de esa forma Obtener jugosas recompensas Tiene lo que son eventos Como pueden ver acá Tenemos el día 16-3 del 2024 El Solana Dair Madrid Van a tener lo que es el 8-4 del 2024 El Paris Blockchain Web Entonces son diferentes eventos Donde bueno, si las personas están cerca Pueden participar en ellos Tienen diferentes tipos de juegos Como vemos acá tenemos Rake of Titan Brilliant Crypto Phantom Galaxies Este Tienen un apartado de los juegos mejores calificados Aquí por ejemplo está MidtyActionHeroes Que yo lo traje hace un tiempo atrás acá al canal Tienen Stumbleguis Ragnarok Navirin Polka Fantasy Por nombrar algunos de ellos En verdad Y al final tenemos lo que es el apartado de sus redes sociales Como pueden ver acá Y tenemos también Algunos otros detalles acerca de la comunidad Por ejemplo Las preguntas frecuentes Estoy analizándolas un poco Y me pareció interesante ¿Verdad? Porque Acá nos menciona Como hago para participar en el juego Y nos da una breve explicación En HolaGG Rompemos esta barrera de entrada Dando acceso libre y gratuito A estos juegos A cambio de un modelo de Revenue Share Para conocer más y empezar a jugar Dirigirse a obviamente La página Como estamos acá Como hago para aprender a jugar Bueno Ellos mismos dan clases semanales Como pueden ver acá En HolaGG Damos clases semanales Y creamos contenido De los distintos juegos A los que damos acceso Para eso debemos estar activos O mejor dicho Estar en la comunidad de Discord De ellos Que mencionan Que lo colocan acá Para estar pendiente De esos juegos De esas clases ¿Verdad? Y aprender a jugar A esos diferentes juegos Si es que aún No sabemos Acá nos explica Como obtener recompensa Cada juego tiene Su propia economía De token criptográfico A través de tu participación Y tiempo Podrás obtener ganancias En los distintos juegos Blockchain Muchas veces En forma de tokens O de NFT Para aprender más Bueno Obviamente Vamos dirigirnos A lo que es la página Y ver lo que son Las diferentes Eventos y torneos Que tiene También contiene Un apartado de becas De Axie Infinity Creo que también Está activa A las becas Para Pixel Pero para acceder A lo que es Por ejemplo A las becas de Axie Simplemente Le damos clic acá Y este Nos va a enviar A otra página Lo que hacemos es Enviar la solicitud Como pueden ver Yo tengo acá Una solicitud pendiente Si hay una beca ¿Verdad? Obviamente Nos contactan Y nos las entregan ¿Sí? Esa parte por allí Así que Si por ejemplo Nos vamos a lo que es Los torneos Vemos que tienen Los diferentes Tipos de torneos Acá De Leavon Legend Tienen Otro de Leavon Legend Uno de Prakhala Tienen uno de Fortnite Activo Uno de Mokenleahue E-Sport FC También tienen Otro de Leavon Legend Stumble Guiz ¿Verdad? Podemos ver Los diferentes Torneos que tienen Activo Más que todos Hay de Leavon Legend Ahora ¿Verdad? Porque algunos Obviamente Se terminaron Por ejemplo Si le damos Acá en finalizados Tuvieron algunos De Call of Duty De Axie Infinity Como pueden ver acá Más de Leavon Legend De Reoctitan También tuvieron Uno activo Así que bueno Ellos están actualizando Esos torneos Lo que es diariamente Y simplemente Lo que tenemos que hacer Es Unirnos a ellos Pero para eso Debemos hacer Algunas cosas acá Como por ejemplo Establecer Lo que es nuestra billetera USDS ¿Verdad? En nuestro perfil Como pueden ver Aceptan la red de Polygon Así que simplemente Colocamos acá Nuestra billetera De USDS En la red de Polygon Y la establecemos ¿Sí? Tenemos que conectar Lo que es nuestro Discord Nuestro Correo Y si es posible También Nuestro Twitter ¿Verdad? Y bueno Obviamente Que acá En el apartado De nuestro perfil Vamos a ver Lo que son Nuestros diferentes tokens Vamos a ver Lo que son Nuestras diferentes Recompensas Las becas Si tenemos Algunas de ellas ¿Verdad? Todo se nos va a reflejar Acá En lo que es Nuestro perfil Tenemos también Un sistema de ranking ¿Verdad? Para las personas Que más participan Acá Como podemos ver Acá Hay algunos jugadores Con sus premios Como pueden ver Acá 35 dólares 40 dólares 290 dólares Obviamente No simplemente Podemos participar En un solo juego Si no Podemos participar En varios ¿Verdad? En varias Torneos Por decirlos así Y este Tenemos también Un apartado De juegos Donde ellos Hablan De todos los juegos Habidos Y por haber Tanto web 3 Como juegos Normales Aquí tenemos Nos hablan un poco Acerca de Mavia Que es Mavia Que es Rey of Titan Que es Outer Ring Que es Tower of Myth ¿Verdad? Que es Inception Free Fire O sea Toda la información La tenemos Acá En este apartado Pero algo importante O interesante Que me pareció A mí Es que si le damos Acá en más Y le damos En aprende Tenemos un apartado De cursos Por ejemplo Acá curso web 3 Inicial gratuito Masterclass gaming En web 3 Inicia mba bitme ¿Verdad? Bitcoin para principiantes Introducción a blockchain O sea Estos diferentes cursos En los cuales Nosotros Los podemos iniciar Totalmente gratuito Por ejemplo El de curso web 3 Simplemente Le damos acá Iniciar curso Y nos va bien Un apartado ¿Verdad? Con Las reglas Por decirlo así ¿Cómo hacer el curso? Menciona acá Deberás ver los videos De cada sección Y luego responder las preguntas Al finalizar Podrás ver Tu resultado La puntuación Es que por cada respuesta Correcta Se te asignará Un punto Necesitas tener Correctas un 90% De la respuesta Para obtener El certificado Del curso Introducción web 3 En caso de aprobar El curso Recibirás el certificado A tu correo electrónico Y como podemos ver acá Colocamos lo que es Nuestra dirección De correo Colocamos nuestro ID De Hola ¿Verdad? O la GG Y tenemos acá Lo que es la sección De los videos Vemos el video Respondemos lo que es Las preguntas Y así sucesivamente Hasta completar el curso Y obtener ese Certificado Así que Esto me pareció Bastante interesante Para aprender Un poco más Acerca de Este Lo que es El web 3 ¿Verdad? De forma totalmente Gratuita Así que bueno Esta es la página Que les quería traer Hoy Me pareció Sumamente interesante Y de cual podemos Aprovechar Ya que podemos jugar Gratuitamente Y de esta forma Obtener Lo que son Jugosas recompensas ¿Verdad? Para participar Ya que se me va a olvidar Simplemente Le damos acá En participar Para mencionarlo Ya se me iba a ir Esperamos que cargue ¿Verdad? Aquí tenemos Lo que son Nuestras diferentes Torneos Por ejemplo Vamos a ver Uno de La Bon Legend Le damos acá En ver Y acá nos va Nos va a decir Lo que es la inscripción Simplemente le damos Inscribirnos Esto empieza Lo que es mañana O sea el día 15 Estamos en 14 Y acá nos menciona Lo que es el mapa Abismo de los lamentos ¿Verdad? Y al mejor de uno A partir de la semifinal Todas las partidas Serán al mejor de tres La región Las condiciones El primero a conseguir 100 súbditos Destruir la primera torre La primera sangre Cualquiera de las anteriores Mencionadas Te hará el ganador De la partida No es necesario Cumplir las tres Para ganar Tenemos lo que La parte de baneo Si incumplimos Algunas de las reglas Y acá tenemos Una sección De preguntas ¿Verdad? Y el tipo de premios Para el top 1 Son 40 USDS Para el top 2 25 USDS Y para el top 3 10 USDS Así que todos Sus jugadores De luego Le hago un Legends ¿Verdad? Actívense En estos torneos Para así poder Este ganar Por simplemente Lo que nos gusta A nosotros Que es Jugar Así que bueno Gente Hasta acá Les dejo entonces El video Espero que les haya gustado Si fue así Apóyeme con un like Suscríbanse Al canal Que de esa forma Me apoyan bastante Y también Dejen algún comentario Acerca de que Le pareció Lo que es esta página O si tienen algún Proyecto en específico Que quiere que traiga Acá al canal Pues déjenmelo también En los comentarios Y yo Voy a indagar Investigar sobre ellos Y traérselos acá A toda la comunidad Así que sin más nada Que decirles Me despido Y nos vemos En otro Video